Bueno, pues gracias a todos por venir una vez más a estas charlas viajeras que hacemos en el grupo local, que también sirven bueno, por un lado, ¿no? para compartir nuestras experiencias por el mundo, en este caso Ludo, que es ya hola, que ya ha sido viajero del grupo local y también un poco de excusas para reunirnos todos y recuperar contacto bueno, estos típicos encuentros que hacemos una vez al mes ya sea charla, sea salida pajarera Bueno aquí tengo a Ludo a mi lado que nos va a hablar de Borneo como ya veis, y entonces bueno, le cedo ya la palabra y espero que os guste y que empezamos ya Estuvimos en Borneo en julio del año pasado un par de semanas y bueno hicimos la zona de Sala la única zona donde pones Visit Borneo lo más habitual es hacerte la zona de Sala y eso eso es eso es lo que hicimos ya os digo en un par de semanitos fueron como 14 días o así entonces bueno vamos a situarlo porque yo mismo antes de irme de viaje si me preguntan así a Bocajarro que situé Borneo en un mapa y que a qué países pertenece porque no tenía ni idea entonces Borneo lo tenemos ahí la isla de Borneo de toda la isla de Borneo aproximadamente el 75% pertenece a Indonesia y el 25% pertenecería a Malasia ¿vale? la península malaya que la tenemos por aquí aparecería por aquí y la zona punterada en rojo es lo que lo que pertenece a Malasia y bueno luego estaría el sultanato de Brunei ahí que es en torno al 2% pero bueno por hacerlo así simplificado un 35% Indonesia y el 25% Malasia de hecho Kalimantan es la palabra Indonesia para decir Borneo Borneo es la palabra Malaya y que más se ha generalizado pero en Indonesia le dicen Kalimantan y esta es la zona de Shaba que es la que os digo que hicimos ¿vale? esta es la zona de Shaba ampliada volamos aquí a Kotak Kinabalu y este es el recorrido que hicimos Monte Kinabalu por el Pote Spring Sepiloc el río Kinabatangan Danum Valley y acabamos aquí en la zona de Mabul Semporna haciendo una jornada de Snorkel y luego ya de Tawau volamos porque alquilamos alquilamos coche le cogimos aquí y le dejamos en le dejamos en Tawau eso el viaje empezó en el Monte Kinabalu que es un hotspot de biodiversidad de estos sitios del planeta que que alpega un montón de especies de fauna flora etcétera etcétera es la montaña más alta de Borneo pero ciertamente nosotros lo vimos o lo disfrutamos poco porque llegamos bueno pasamos nada más que mediodía y bueno la típica llegada del viaje nos pilló un poco ahí precipitadamente y la verdad es que bueno sí que nos dio tiempo a dar un paseo por las por las faldas del Monte Kinabalu por las zonas bajas pero realmente de todo el potencial que tiene la verdad es que no 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 tuvimos mucho tiempo de de apreciarlo esta foto de calidad bastante cuestionable está aquí puesta porque fue el primer pájaro que vimos y encima empezamos con un vende mismo o sea que bueno pues ahí está el Borneo los nombres están en inglés porque si vais a Borneo es el nombre que vais a utilizar así que para que os vayáis haciendo a los nombres van van en inglés y bueno pues eso empezamos con esta con esta endémica ahí en Kinabalu y luego Kinabalu es un sitio muy interesante para las plantas jarro para estas carnívoras eso es hay 11 especies en Kinabalu aquí vimos estas dos muy chulas porque ya os digo que botánicamente toda la zona de Kinabalu es es un punto ahí caliente de biodiversidad y estas son las faldas del monte Kinabalu zonas ya habitadas con con mucho con mucho cultivo pero bueno esto la ves que lo pasamos lo pasamos bastante rápido ahí está las vistas del monte Kinabalu ya yéndonos y la segunda parada que es estamos cerquita del monte Kinabalu es por Ifot Spring y aquí bueno digamos que empezaría un poco más la la chicha pajarera y y faunística el pajareo en Borneo bueno es decir las rutas y las camionetas por Borneo son así como lo veis aquí en esta foto con lo cual es un pajareo bastante complicado porque estás metido en pura selva con lo cual todo consiste en mirar hacia arriba dejarte las cervicales y ver fripitas de pájaros que se mueven en el dosel y de hecho es una selva super super alta luego vamos a ver hay ejemplares hay árboles que miden hasta 100 metros con lo cual es un pajareo difícil pero bueno ahí le echamos el intento y bueno aquí empezamos a ver ya algunas algunas especies esas marcoas la vez que hay 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 muchos con con colores los picos azules y así con colores bueno en zonas así tropicales especies a las que no estamos acostumbrados con tanto colorín insectos enormes de hecho super super abundantes estos estos ya veis ahí con la referencia del móvil y luego bueno cuevas como esta vimos unas cuantas casi en cada cavidad en cada en cada cuevita hay un montón de hay un montón de murciélagos pero eso sí he sido incapaz de llegar a saber qué especie no he dado con ello trasteando ahí en internet es la manera que tienen de estar en las cuevas los únicos que se acuerdan ah sí a mí no sabía eso los únicos son los rinocos sí cuevas que antes de verlas ya las percibes por el olor porque tienen un aroma bastante potente y luego bueno sí un montón de de pajarines por ahí que llevan saliendo por el hot spring y dipterocarpus es un género un género de de árboles tropicales que tiene su mayor expresión en borneo hay en torno a 270 especies de dipterocarpus son los árboles tropicales más altos porque hay algunos ejemplares que cogen 100 metros quiere decir que todos conocemos las secuellas como que son los árboles super altos que llegan hasta 100 metros pero hay algún dipterocarpus que también de hecho ya veis esta foto con un fuste recto enorme lo que pasa es que bueno es cierto que Borneo está bastante machacadito y zonas de selva así primaria sin sin que el hombre haya metido mano pues no quedan muchos entonces a lo mejor pies como estos pues bueno no hay tantos pero bueno cuando te encuentras con uno es bastante bastante impresionante ahí tenéis el dipterocarpo y claro como toda la vida está en el arborio está arriba y tú estás muy abajo que ya os digo es constantemente estar ahí forzando cuello en muchos sitios hay instaladas pasarelas por por arriba por el arborio por el canopy entonces tú te haces tu recorrido en las alturas y la verdad es que bueno es otra otra visión completamente diferente una vez que estás ahí arriba con bastantes buenas vistas una vez que coges altura y bueno ahora sí incluso estando arriba hay muchas muchas especies que las ves todavía solo de tripa pero bueno disfrutamos he incluido aquí el estado de amenaza porque hay muchas buenas hay muchas especies de las que van saliendo que tienen algún grado de amenaza y ahí tenemos a Ito haciendo una foto a un pajarín desde el desde el canopy al principio da un poco de impresión la verdad porque encima claro no deja de ser un camino de cuerdas cuando te subes allí y aquello se mueve y parece que te da un poco de tal pero bueno salvo que tengáis claramente un vértigo así un poco fuerte ya a mí a mí me pasaba también que cuando pones el pie ahí y se mueve y das tres pasos y dices ay madre y vas como agarrado ahí pero bueno luego ya te coges confianza y disfrutas del del paseo por el arborio insectos también una pasada no solo de de aves y plantas hemos visto un montón de insectos super chulos este bicho viene a tener entre 8 y 10 centímetros con lo cual es un trabajo bastante bastante potente que tiene una fuerza increíble porque no había manera de quitarlo de la camiseta es decir tirando con fuerza y el bicho no se soltaba de ninguna manera así que digamos que es una versión gigante de 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 un favorante que es lo que más acostumbramos estamos a ver aquí pues tienen esos esos ganchos que tiene al final de las patas que bueno es que este este descarabajo estaba volando por un foco y nosotros andamos por ahí y bueno pues al final acabó en la camiseta y y si si costó costó quitarle de ahí porque al final tirando digo se rompe la camiseta o le rompo la pata que tal como que rompersela pero si si muy chulos en esta bueno macho y hembra y esta otra que también me pareció una pasada nos pareció una pasada a todos eh si no me equivoco es el lepidóptero más grande del mundo si alguien tiene alguna corrección que hacer Alberto Juan pero creo que este es el lepidóptero más grande super chulo pues hasta 30 centímetros o sea es un polillón no esto no son 30 pero este bicho sería como así igual eran 20 o y y muy curioso porque estos estos parchecitos que le veis aquí blancos pues son transparentes le veis el dedo detrás y luego tiene el rollo de que las alas parecen cabezas de serpiente totalmente parecen parecen cabezas de serpiente así que bueno esto nos cuadra porque en uno de los hoteles había había unos unos turistas chinos que estaban con una con una luz haciendo fotos y bueno nos dio un poco de casualidad pero nos vino guay porque estuvimos viendo mundo polilla que es que te vuelves loco yo descubrí el mundo de las polillas en costa rica que también teníamos ahí una luz para insectos iba a decir que os lo contaré el día de la charla de costa rica pero no sé si va a llegar en algún momento así que no voy a decir nada y y el mundo polillas es de locos entonces cuando cuando te paras a verlas en detalle pues es una pasada esta que parece un palito un palito roto si le quita lo único que se le ven esas dos patitas pero si le quita las dos patitas es como un palito de estos de hecho cuando se troza un palito seco sí una chulada la verdad y luego bueno en cuanto a interacción interacción con gente local que siempre está está bien hacer un acercamiento pues bueno la verdad es que en las dos semanas de Borneo no nos dio tiempo a a estar así con gente de la zona pero bueno en este alojamiento desayunamos con esta señora la verdad es que súper majo estuvimos ahí de chachara con ella un montón y y aquí nos dio de desayunar ya ves que tenía todo súper ordenadito oye cada uno tiene la casa su estilo su estilo eso es yo ahí ya no voy a entrar nos dio desayunar estupendamente pues sí 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 todo en inglés y luego bueno pues eso Borneo tiene bastantes tanto plantas como aves o fauna en general bastante peculiar como por ejemplo pues esta esta ardilla pigmea de Borneo que ya ves que la longitud corporal es como la del escarabajo 8 8 centímetros gano un poco con la cola pero nada es como un ratoncito de hecho lo vimos ahí en el tronco y es como se ve un ratoncito pero bueno es una ardilla y bueno otra otra estrella del viaje a Borneo aquí veis un botoncito tarda entre 12 y 15 meses en en desarrollarse aquí está a punto aquí está a punto ya de abrirse nos dijeron que le quedaría un mes o menos y la flor avienta pues sí de hecho nos pasó que como no no tenemos muy claro como como es el ciclo de vida de las rafflesias pues nosotros íbamos tan convencidos de que íbamos a ver la rafflesia bien claro estamos en Borneo hasta aquí pues vamos a ver la rafflesia y y cuando llegamos al sitio bueno nos invitamos con esta flor y con dos o tres personas que estaban ahí poniendo un set de fotografía y tal y cual y bueno pues hablando con ellos ya nos contaron que es que se dedican a estudiar la rafflesia y demás y y que claro que tarda entre 12 y 15 meses en abrirse la flor y florecer pero que luego está abierta 4 o 5 días entonces que este día o sea hoy ese día era el día perfecto para la flor y los que se habían llamado por teléfono no que hay que ir o que hay que ir y entonces pues bueno tengo una suerte de que pillamos el día de la rafflesia pero que llegamos allí pensando que bueno como no vamos a ir a la rafflesia de hecho veremos varias pensábamos y y bueno pues vimos esta esta abierta que estaba en su máximo esplendor y luego pues eso estas estas dos que hemos visto antes y bueno la rafflesia es una planta parásita los tallos son súper finitos como como bueno nos contó esta gente que estaba haciendo el estudio de la rafflesia el tallo es como casi como un pelo de finito con lo cual pues bueno susceptible a que venga un viento y tumbe la flor o que pase un animal o que pase un turista y si la pisas o le das un toque esta este florón que tiene un metro de diámetro y que y que el tallito es como de un como un pelo pues bueno tienen ahí una infraestructura de pasarelas para que tú vayas por encima de la pasarela y no pises por allí porque porque es muy fácil que te que te la cargas pero bueno que fuimos conscientes de la suerte que tuvimos pues ya os digo que fuimos allí sin sin saber cómo iba el ciclo de vida de las rafflesias y y aquí pillamos esta si nosotros no lo percibimos y estuvimos bastante cerca quiere decir que estábamos en la pasarela y a lo mejor estaba ahí mismo pero bueno si tiene el nombre uy rafflesia que hice hay si no me equivoco hay como 40 especies de rafflesia o no si entre 80 centímetros un metro de diámetro de la flor más grande y si huele mal se supone que huele a carne putrefacta y de hecho imita imita como la carne poniéndose así con ya pocha pero no no nos solió no no si o igual igual es huele más a las moscas o a los dipteros que van por allí que a los humanos no a nosotros no nos solió así que ahí están las rafflesias y bueno este ciervo sambar se le ve se le ve por bastantes por bastantes zonas y bueno esto fue el el porín hot spring y ahora cambiamos de sitio borneo como os decía está bastante machacado y salvo los sitios clave todo está plantado a palmeras así que bueno aquí en la presentación cada vez que cambiamos de sitio pues van a aparecer las palmeras porque cuando vas en coche por ahí circulando es lo que ves tú estás en el punto EOC estás en sépilo que estás en por el hot spring y estás ahí metido y estás en la selva y estás viendo cosas pero realmente cuando sales de esa zona el desplazamiento por borneo es esto así que bueno pues esta es otra realidad que tiene borneo y aquí estamos en sépilo en el rainforest discovery center otro sitio que como veis tiene tiene pasarelas ahí en en altura y y varias varias torres de observación porque volvemos si estás abajo te lo pierdes casi todo y bueno uno de los sitios que si en algún momento vais merece merece visita y aquí empezamos a ver algunos calaos que son como digamos las aves emblemáticas de borneo no están no he metido fotos de de todas pero bueno al final vimos las las ocho especies que hay las vimos y este el oriental es el como el más como el que más fácilmente se puede ver el black hornbill los los calaos tienen ese esa protuberancia en la parte superior del pico del cráneo bastante más pronunciada en los machos que aparentemente la única función es que es hueco entonces lo que hace es que aumenta el sonido porque claro estando en la selva hay un montón de sonido y un montón de ruido entonces para hacerse para hacerse oír por encima del del resto de de la cantidad de sonidos que hay en la selva pues con eso parece que se hace como de caja de caja de resonancia y y aumenta aumenta el el volumen del del sonido y luego palomas que a mí siempre me gusta ver por ahí palomas porque aquí parece que las palomas siempre las hacemos un poco de menos porque tampoco tenemos ninguna paloma así muy colorida ni muy pues bueno pero cuando sales por el mundo pues te das cuenta que hay palomas super chulas de colorines y super guapas como esta por ejemplo ya ves que nuestras palomas son bastante más aburridas con todo mi respeto hacia las palomas europeas pero y aquí tenemos bueno uno de los de la la cantidad de monos que se ven ahí en en borneo vimos bastantes especies concretamente con este tuvimos un pequeño encontronazo sí porque tú estás tú cuando en el en este sitio en el en el en el en el en el en el reforest discovery center incluso hay cartelitos que te dice que no hagas contacto visual porque bueno puede ser un una señal de amenaza y que sobre todo los machos pues se pueden sentir amenazados y y atacar pero bueno claro quiero decir si si te la encuentras no vas a no y aunque no fuerces tú el que se puso la mirada pero bueno pues le has visto pues ahí está y si sí bueno no será para tanto esto de mentos y de cejas tampoco tampoco levantaremos aquí bueno pues sí no le siento bien al bicho no no le citamos pero bueno pues empezamos con él estaba comiendo ahí una papelera estaba comiendo con doritos o cualquier cochinada nuestra y bueno que sí pues básicamente nos encontramos nos encontramos se levantó la mirada nos miramos y en un segundo saltó se nos puso en la en la barandilla bastante así hinchadito y estén los dientes y nosotros como unos valientes pues salimos corriendo cada uno para un lado utilizando la estrategia de que si cada uno vamos para un sitio pues hombre solo puede recibir a uno es decir alguien se tiene que se ha químico por el grupo y entonces Aitor y yo salimos para un sitio los otros dos éramos cuatro en el equipo y los otros para el lado contrario y Aitor y yo ganamos se fue se fue a por los otros sin más no pasa nada que decir obviamente nos asustamos salimos corriendo o sea das una carerita y luego el bicho ya al ver que nos huíamos pues nada se relajó y siguió su camino pero si nos dio ahí un toquecito de atención ¿qué tamaño tiene? bueno es un bicho que ya le ves ahí en la barandilla es un bicho sí más alto porque tiene más brazos y más pata y sobre todo es que tiene una piñata sí sobre todo son machos jóvenes que a lo mejor han salido de su grupo familiar y que están ahí buscando su sitio y que están con la hormona a tope y que bueno yo entiendo que igual lo que nos pasa a nosotros le pasará a mucha gente porque bueno sin buscarlo pues el bicho se puso un poco tonto y bueno se queda ahí tan tranquilo pero bueno no toque de atención y pues pajarines los sunbirds que digamos podría ser el equivalente a un colibrí en las Américas porque esos colibrí solo hay en las Américas tanto del norte como del sur y central y bueno pues aquí tenemos estos sunbirds que son pájaros que liban también van por las flores y y van libando eso pajarillos bastante inquietos muchas veces tú estás en sombra tienes mucha luz arriba quiere decir que es es complejo el pajareo y más complejo todavía el mundo de la fotografía porque el bicho está constantemente en movimiento tú tienes que estar ahí esperando que a por lo menos verle medio entero y que no le tape las hojas o las ramas o tal y y tenerle a la vista y con una luz un poco buena pues es prácticamente imposible pero bueno ahí van saliendo van saliendo las fotos como como buenamente se puede más roadbills unos picos anchotes súper chulos y hay varias especies de martín pescador esta la vimos en un montón de sitios la vimos en varias de las paradas súper chiquitín y con unos colores que es una pasada la verdad este de hecho nos dejó ahí disfrutar de él se tiró pilló un pececito volvió la rama no sé qué estuvimos ahí haciéndole una buena sesión de fotos para tirar pero bueno lo pasamos bien haciendo las fotos más martínez un poquito más grandes porque este la verdad es que es súper chiquitín es más chiquitín que el nuestro y aquí bueno estuvimos ahí charlando con unos pajareros porque en esta en esta torre había un nido de águila de gualas ahí veis a uno de los adultos y el pollo y bueno pues estuvimos ahí un poco comentando la jugada con pajareros locales y viendo aquí el águila de gualas un trogón también un poco frustrante el tema de sacarle una foto porque este bicho estaba de aquí al ordenador o poco más pero búscale el ángulo que se le vea al bicho que no te le tape tal es una luz horrorosa sí en ocasiones puedes llegar a tener los bichos bastante cerca pitas que siempre son bueno uno de los objetivos ornitológicos son generalmente especies más o menos complicadillas de ver son aves que generalmente están en el en el suelo y van van caminando por el suelo de la selva rara vez se suben a los árboles pero bueno esta nos cuadró estaba estaba en un árbol y de hecho estaba cantando y antes de verla la escuchamos y estaba dando un concierto sí las pitas son son pajarillos súper chulos la verdad tanto una como otra son más bien pequeños de pata larga porque como caminan tienen las patas digamos así larguitas y generalmente el diseño de colores es muy chulo siempre más cosas raras que se ven en Borneo pues hemos visto la ardilla pigmea pues aquí tenemos al ardillaje que sumando sumando cuerpo y cola pues bueno tienes a un bicho de cierto tamaño pero bueno es decir así es como se ven muchas veces las cosas en Borneo el bicho lo tenéis ahí con el colón y bueno si esperas a que se mueva y demás pues aunque sea con el sol de cara porque yo os digo tú generalmente estás en oscuro y siempre tienes la luz arriba es como que siempre haces fotos a contraluz pero bueno ahí está ardilla gigante con una cola enorme sí muy chula la verdad sí de eso parece que es casi como un pelín y luego pese a que es una zona turística pues quizás no lo es tanto porque muchas veces la gente local se te queda mirando y debe ser que no ves muchos caucásicos y es cierto que hay mucho turismo de Asia y entonces en más de una ocasión te piden foto entonces directamente se te juntan foto, foto y entonces ya cuando te quites dar cuenta ya te han cogido el brazo y ya están esperando que que hagas una foto aunque sea con tu cámara pero bueno les mola y y bueno así aquí veis al equipo y yo que soy el que distrajo varanos también omnipresentes que se ven en un montón de sitios algo de libélulas había que meter obviamente súper bonita esta así haciendo ahí el obelisco y luego en un paseo nocturno que hay ahí en el en el RDC durante el día tú puedes ir o sea tú puedes contratar un guía o ir a tu bola nosotros vamos a nuestra bola pero luego en tu nocturno ya tienes que ir con alguien que te lleva y bueno pues aquí nos salió esta esta víbora muy chula la verdad lo mismo que tiene de bonita lo tiene de venenosa algunos lagartillos otro otro de los objetivos de borneo los terceros que es una pasada como se desplazan en la recta dice que no no saltan haciendo parábola tienen tanta tanta fuerza en las patas que de aquí a la pared te dan un brinco y van en recto animal nocturno esos pedazos de ojos que tiene muy chulo la verdad y el colugo que no esperábamos verle pero bueno en este viaje la verdad es que nos hemos ido encontrando con cosas que no esperábamos y y porque bueno ver este bicho es un poco más complicado y demás pero bueno casi acabando acabando el paseo nocturno ahí estaba en un árbol básicamente el colugo para que que no sepáis de qué estamos hablando es como una manta viva porque tiene un pliegue de piel desde la mandíbula a la mano de la mano a la pata de atrás y de la pata de atrás a la cola esto que veis aquí es la cola que está como pegada hacia arriba porque está como que lo ha tensionado y está plegado hacia arriba pero bueno si esto lo bajamos hacia abajo ya os digo es todo un pliegue de piel y de hecho cuando vuela es como si tienes una manta es un cuadrado le asoma la cabecita y muy chulo muy chulo sí nos voló nos voló no, no, no no tiene nada que ver con las ardillas nos voló y la verdad es que bueno una sorpresita y chula Oso Marayo está en clara regresión y bueno estos están en un centro de no sé si hay un centro de recuperación o un centro ahí de visitantes bueno vas a verles y les ves ahí no son no son dichos 100% salvajes pero bueno pues oye estamos ahí fuimos colaboras pagas tu entradita y y aportas tu granito de arena en la conservación del Oso Marayo que no sé si se ve claramente todo lo rojo es donde se ha extinguido ya lo amarillo es donde probablemente tampoco haya y lo poquito que queda naranja pues son los puntos donde seguro que hay o sea que bueno 10 euros bien invertidos en colaborar con esta gente nosotros en el mapa estaríamos como por ahí es un oso súper chiquitín la verdad porque no levanta mucho más que esto que así viendo las fotos no se aprecia pero que luego eso le ves y no no levanta mucho súper corpulento y y trepa con lo cual pues tiene unas garras es decir que si generalmente los osos tienen tienen buena mano y buenas garras pues estos estos de Oso Marayo tienen unas unas garras imponentes y es un oso negro muy característico esta mancha que tiene el pecho que es diferente en cada en cada individuo siguiente parada nos vamos de sepil aquí del DRDC hacemos otro viajecito este fue más largo se fue igual estuvimos cuatro horitas este fue medio largo y volvemos este es el paisaje de Borneo y prácticamente lo único lo único que vimos así un poco más asociado al palmeral fueron estos macacos de cola larga el que vimos el anterior ese que os he contado que tuvimos ese encontronazo es de cola corta tiene una cola cortita y un poco retorcida esto se llama cola de cerdo es la traducción literal Big Tay y este este tiene cola cola larga y la verdad es que el río aquí Navatangan es súper chulo obviando de que tú eres consciente de que te has metido cuatro horas de viaje por palmerales pues bueno detrás de aquí están las palmeras pero tú llegas ahí es como otro oasis de biodiversidad que ha quedado ahí y y bueno básicamente hay en el río aquí Navatangan hay algunos resorts pero no o por lo menos nosotros no no hicimos rutas a pie es decir tú te montas en embarco y lo que y lo que haces es recorrer río arriba río abajo y vas viendo vas viendo aves en ambas oillas o o algunos pues monos o lo que vaya lo que vaya saliendo aquí está el embarcadero de nuestro hotel que estaba aquí y aquí estuvimos un par de días y bueno pues básicamente lo que os digo lo que hacíamos era tour por la mañana o tour por la tarde montar en el bote y y a moverse por el río aquí sí que cogimos un tour digamos privado porque era para pajareros luego tienes la típica barca que vas con otros 20 y que no tengo muy claro hasta qué punto para o deja de parar o simplemente te hace un recorrido por el río y te dice ala pues ya lo has visto vete para tu casa nosotros cogemos un barco porque bueno pues tienes la opción de decir que quieres un guía para pájaros y que vas tú con tu grupo y te da la libertad de que paras cuando quieres y al tipo le dicen no pues para aquí que quiero hacer otra foto al al cala o lo que sea entonces bueno te da esa libertad es un poquito más caro pero yo creo que merece la pena mejor que ir en el típico bote con otros 25 y que te den el paseo del turista efectivamente y bueno aquí ya llegamos llegamos por la tarde y el primer paseillo nos lo dimos a atardecer y la verdad es que es un sitio súper súper chulo el búho pescador que vimos ahí en una rutina nocturna muy chulo sí bastantes es decir no es una rareza de estas que ves uno y ya vimos vimos más de un y en más de un sitio bastante bien este es el plan del río Guinabatangan más martínez pescadores otra especie esta es bastante grande el martín pescador de pico de cigüeña más martínez cigüeña de las tormentas un bicho bastante chulo y calaos aquí en el río Guinabatangan puedes ver las 8 especies de calaos que hay las puedes ver aquí este es súper chulo sí sí ya pasa la mala noche el hombre en principio fruta sí el peinado sí sí yo no sé en cuanto a la pregunta de qué comen yo no sé si como pasa con los tucanes luego pueden también comer algo de carne digamos pero pero en principio yo creo que básicamente vallas y eso igual como un tucano no sé si no lo sé si pillan un nido y comen los huevos pollitos hace poco hace unos días por lo que he visto unas imágenes de unos tucanos en forneo en la entrada de una hueva que había calos ah sí es verdad cierto yo también lo he visto sí pillando murciélagos sí sí pues entonces vamos a dejarlo en dictamen de boca cierto cierto que también he visto yo lo del a esa ya la serpiente está ahí enroscadita también pillando la sama sí sí de hecho este bicho cuando lo fui a meter en la lista de Iber me dijo algo así como que no dijese o sea como sí el punto que nunca me había pasado con ningún bicho en ningún viaje y de repente cuando lo metes te dice no pongas olvídate olvídate de la ubicación ponla así general no sé qué el caso es que le vimos en más de una ubicación a este a este bicho le vimos el oso del oso malayo y aquí pero bueno pues debe ser bastante rarito nosotros tuvimos la suerte de que lo hemos visto bien pero sí no te dejaba poner ubicación con chulísimo el calao rinoceronte más calaos este es el único que va en grupitos porque generalmente van van ellos ellos solos pero el bushy creste este generalmente va en grupillos y bueno pues esto es esto es lo que es el río Kinabatangan con estas cuerdas para que se desplacen para que se desplacen los los monos porque en definitiva volvemos como está todo a palmera pues quedan ahí islillas islillas forestales que hay parches sin tocar más o menos y entonces bueno pues para conectar unas con otras hay esa esa serie de cuerdas claro es que sí que pensamos cómo molaría que pasase el Orangutan ahora pero no pasó y nos contaron que que en su momento cuando planificaron si es que se puede llamar planificar a lo que han hecho allí el tema de las plantaciones de palmeras dijeron que desde la orilla del río había que dejar una franja de 20 metros de de selva sin tocar pero se ve que no lo han cumplido del todo y y hay zonas que es que nada en cuanto se abre un poco la vegetación pues pues aparecen aparecen las palmas de aceite es para para aceite de palma sí 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 es para aceite de palma que esto también nos contaron como que en 25 o 30 años las palmeras dejan de ser productivas entonces claro ya entra la maquinaria las quitan y las van a plantar que ni siquiera es que luego se cree ahí un ecosistema pues bueno pues planta palmeras y ahí se han quedado si cada 25 años tienes que entrar con las máquinas quitar las palmeras y plantarlas de nuevo pues es un machaque 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 sí imagino que cuando las quiten ni lo quemen entonces bueno la verdad es que en el viaje a Borneo todo el rato tienes ahí como un poco de choque ¿no? de contradicción que estás viendo unas cosas increíbles de la ardilla pigmea la ardilla gigante el cala no sé qué y luego siempre hay algo que te da como una bofetada ahí de realidad en el palmeral alguna vez alguna vez se entran los macacos de cola larga o alguna serpiente o algún tal pero incluso hablando de eso con la gente de allí con los pocos con los que hemos hablado con la gente del día de la barca aquí en Kinabatangan prácticamente nada de eso algún mono alguna serpiente y poco más los elefantes los pocos que quedan cuando se mueven de un sitio a otro pasan por el palmeral porque tampoco tienen más por dónde pasar pero digamos que hay vida asentada en el palmeral poco sí, sí nada así que bueno sí la verdad es que se ven bastantes se ven bastantes especies de de primates el 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 angur plateado muy chulo con la cría de color sí, a ver quién se lo explica oye el caso es que yo me veo distinto no, hijo tú naranja los dos tres primeros meses para que luego para la madre localizarle rápidamente que luego también claro lo mismo que le localiza la madre le localiza un depredador pero bueno pues en este caso es así imagino que si es así es porque funciona si no la evolución ya habría actuado entonces hasta que no cumplen como tres meses o así no no cambien el color y entonces son así naranjas para que la madre sea un peligro lo que sea enseguida localiza y y le recoge y este es nuestro primer orangután ¿qué os parece? la cara es una pasada volvemos estamos en selva y así es como se ven las cosas en la selva bueno pues es este bulto y aquí le he cuelgado un piececito luego es cierto que le dimos mejor porque también nos quedamos como uff esto o sea a ver que viene porque la ves ahí en libertad y esto sí que es un orangután en su en su medio pero como que te quedas con una de poco mejor pero bueno el el orangután de Kinabatangan así así fue hay tres especies como bueno y otra estrella de Borneo y del río Kinabatangan que es un sitio para ir a verle los los násicos los narigudos que bueno digamos que es relativamente fácil si no es por la mañana es por la tarde por ahí ves por ahí ves a a los grupillos de de narigudos que también tienes aquel porque tú estás en una barca entonces el bicho se mueve tú te mueves pues eso de 30 fotos esta es la que vale y esta es la lancha esta es la esta es la opción B tú puedes cogerte tu guía de aves y naturaleza o meterte ahí así que creo que hicimos bien nuestra barquita efectivamente estar allí verlo bien y luego salimos del río Kinabatangan volvimos a otra a otra cueva de murciélagos porque resulta que la mítica no sé si alguna vez a Biscotilla o Borneo es la mítica cueva que no recuerdo el nombre Gomaton Cave sí que es donde está la serpiente y los calados y que sale ese chorro de millones de murciélagos pues está cerrada y no se puede visitar y bueno no es tan espectacular pero que digo que como hemos visto antes hay muchas cuevillas con con algún murciélago no son los millones que se ven en Gomaton Cave pero pero bueno aquí vimos al 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 con murciélagero que tenía también aquí su nido en la puertita de la de la cueva haciéndonos a su nombre eso es como vivir en la puerta de Mercadona y aquí bueno pues como así como algún elemento alguna cosilla cultural curiosa habían encontrado unos enterramientos en estas tumbas decoradas así como con cabezas de búfalos había algunas decoradas otras sin decorar bueno tenían ahí una pequeña excavación estaba ahí sacando que no es más que un tronco vaciado sí sí un tronco vaciado en en las dos partes y vuelto a vuelto a cerrar seguimos viaje palmeras que se comen hasta los pueblos en el río algún algún cocodrilo vimos una cría el día que hicimos el tour por la noche una cría pequeña y el resto de el resto de de las de las tours que hicimos no no vimos ninguno así grande bueno sí los varanos sí pero bueno básicamente es mirar a los árboles de las orillas para pájaros o para los monos es verdad yo estaba pensando que si había sido en el RDC sí una mofetilla que hicimos también un paseíto nocturno pequeño y el palmeral le plantan alrededor de los pueblos así como está ahí o se extiende no 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 es todo plantado sí sí la palmera no se extiende o sea no no es como una invasora que plantas una parcela y luego se extiende sí la verdad es que esta foto es un poco un poco terrorífica porque está hecha en altura y a lo mejor si estás allá abajo no es tan consciente pero con un poco de altura es joder sí sí siguiente parada que es ya la la penúltima antes de antes de irnos antes de irnos a bucear Danum Valley otro sitio al que hay que ir es prácticamente el único sitio que queda del bosque primario sin tocar algo se ha tocado pero así a rasgos generales sí si hablamos de un sitio de bosque primario sin tocar Danum Valley relativamente y aquí eso nos contaron lo de los dipterocarpos está el árbol tropical más alto en metros punto ocho y tienen 30 por encima de los 90 o sea que bueno son 30 árbolones de un tamaño considerable y de hecho nos contaron si no recuerdo mal ya en los años 2000 han hecho dos expediciones una puede ser tipo 2004 o una cosa así que hicieron una convocatoria internacional para científicos e investigadores y y bueno algo así como quien quiere quien quiere venir a Danum Valley a inventariar lo que hay allí entonces hicieron varios equipos les repartieron pues algunos con helicóptero o por tierra o como fuese y estuvieron un mes ahí la gente metida inventarían otro porque bueno al final había entrado el año 2000 y y pues bueno pues todavía quedan o quedaban en el mundo sin inventariar y sin explorar entonces ahí en el 2004 2005 por ahí inventariaron como el 60% y vieron rinoceronte de Borneo sí 2015 repitieron expedición y ya inventariaron el 80% del área ya no ya no había rinoceronte pero bueno todavía en 2015 volvieron otra vez a hacer equipos y a repartir gente por ahí y a seguir inventariando y sacando flora y fauna lo que lo que viesen y ahí hicieron el 80% así que bueno cuento así esto un poco por encima pero que que es una zona potente donde todavía relativamente no se ha no se ha metido en mucha mano árboles muy altos que igual que pasa en en Centroamérica América del Sur echan esas esas sí esas puertas son como raíces que lo que hacen es son son eso estructurales y eso es dar estabilidad aquí nos veis con polainas la verdad es que hasta ahora no habíamos tenido no habíamos tenido ningún problema pero aquí cuando llegas a dar un vale y bueno esto ya sí que es con guía porque llegar hasta aquí no no llegas por tu no llegas por tu cuenta y prácticamente te reciben con una polainas porque se ve que hay alguna más angúpula que otra este este otro langur naranja este siempre naranja no es como la cría del otro que era naranjita solo porque era cría esto es una cría pero esto es un adulto langur naranja el ciervo zambar que se pasea al lado de las cabañas en Danum Valley tienen una zona para que vayan investigadores con casitas individuales y demás y luego la zona para el turismo que también tienes tus casitas tus cabañitas y luego una zona general de comedor y entonces bueno pues como estás muy metido ahí en la selva la verdad es que estos ciervos zambares se pasean por la puerta de la habitación para llegar a Danum Valley te recogen en un pueblo en la Jandatu y tienes un trayecto de unas dos horas y media dos horas y tres cuartos en un todo terreno por una pista a la que eso a la que tú no puedes ir con tu coche tú cuando contratas que te vas a entrar aquí a Danum Valley te dicen ok pues ¿qué quieres? ¿dos guías? ¿tres? ¿cuatro? directamente te asocian a un guía te dicen si quieres un guía general o un guía de pájaros porque tú por ahí no puedes ir a tu aire y lo que os digo te recogen en el pueblo más cercano y ya te te metes te metes para adentro esos dos sí dos y media dos cuarenta y cinco y si hay un máximo si no sé si cuatro o cinco días de estancia y y para afuera y bueno es de lo más yo creo que es lo más caro que hemos pagado estando en Borneo dentro de que hay rasgos generales os diré que no es no es especialmente barato pero pero bueno es lo más caro obviamente porque pagas la exclusividad de meterte ahí más maca con la larga comiendo flores interesante sí hay una serie que se me ha habido de Last of Us es la serie que habla de esto un hongo que te parasita y toma el control de tu cuerpo y bueno pues haces lo que te diga lo que tienes que hacer y pues bueno eso yo no lo sabía pero me enteré que hay una serie que es de Last of Us que habla un poco de eso de qué pasaría si el hongo esté cordíceps o en este caso es el de esta hormiga es ofiocordíceps si salta el ser humano y bueno la serie va de eso no la he visto en definitiva ¿qué sucede aquí? pues que cuando la hormiga se infecta de este de este hongo la hace zombie y entonces cuando el hongo va a fructificar la hormiga que ya no tiene control sobre su cuerpo sube a un arbustito llega hasta es que bueno la hoja esto es una hoja ¿vale? está ahí toda comida pero la hormiga está en la punta de una hoja entonces la hormiguita va a la punta de la hoja muerde y se queda ahí y ahí se muere y luego el hongo empieza a fructificar luego termina la hormiga cubierta entera por el hongo y como está en la punta de una hoja pues cualquier ciervo de estos que pase por ahí o cualquier animal pues ya le da un golpecito y ya dispersa las esporas y y continúa el ciclo no solo afecta a las hormigas porque yo solo había visto en Costa Rica con polillas y pero bueno básicamente siempre lo que te contagias del hongo y al final pues eso eres zombie y y la historia pues bueno acaba mal el pedador porque tanto la polilla o la hormiga lo que sea pues fallece pero bueno bastante peliculero ¿no? el que te contagies por un hongo que te diga vete a la punta de la hoja muerde allí y ahí te quedas hasta morir y y es lo que sucede sí que luego es como increíble que quepan los dos porque fijaos lo que es el nido es una plataforma ridícula que me perdone que me perdone el tree swift este es una mini plataformilla pegada ahí a la rama que con las tormentas de lluvia que caen ahí ya no sé ni cómo aguanta sí es un tipo de un tipo de un tipo de vencejo el pollo que ya está bastante grande que no cabe el pobre casi ya ni en el lidito y luego ya llega el adulto y bueno el pollo de repente está con el piquito ahí hacia arriba y ahí están los sacos en en la base pero le veis ahí el pollito con el pico hacia arriba sí no es mucho muy chulo otro poquito de libélulas no puede ser de otra manera y otro bicho que también quieres ver es el elefante pino de borneo pero que ya te dice que te conformes con esto porque que quieres ver el elefante pues una mierda para ti pero bueno la verdad es que vimos unas cosas y entonces tú vas por los por los senderos y vas y vas viendo o sea el bicho está ahí pero claro salvo que te cuadre tenían en el comedor yo no me había en el comedor tenían unas fotos puestas de un grupito en el río y no sé qué y era como joder pues claro si te cuadra que estás tú en el puente y te salen al río pues has triunfado pero bueno es un bicho difícil de ver es el elefante más pequeño del mundo quiero decir la subespecie de borneo son más pequeños porque como vienen en selva tampoco pueden ser muy grandes dentro de que estamos hablando de un elefante pero bueno es un poco más recogido se estima se estima la población en unos 1500 y a día de hoy está en lo verde en este verde es ahí en el 80 sería lo gris más obviamente lo verde en el 2002 en este verde más este gris y actualmente pues parece que ha desaparecido también de estas áreas grises oscuras y y esa es la zona de distribución entonces nosotros estaríamos ahora mismo como por aquí yo creo que sí ¿no? sí estamos como por aquí en la hard data está este Dalum Valley está por ahí metido bueno y aquí tenéis para recordar en dónde estamos Borneo y Saba las hay por todas partes bueno yo pensé que iban a darme un poco más de repelús o que iban a darnos en general un poco más de repelús pero al final no transmite ningún tipo de enfermedad no se rompe cuando te la quitas quiere decir que comparando con una garrapata que es lo que tienes todo en tu registro un bicho que te pica y que quítalo bien que si se rompe no sé qué que si te pasa una enfermedad este bicho pues no va a ser quiere decir llega un punto que a lo mejor la primera dices ay te da más más cosita pero aún con las polainas obviamente se te pegan y pues nada la quitas la tiras y y se dice que luego después de tres días ahí dentro te has quitado muchas y no pasa nada es un poco más a lo mejor el rollo mental de tener un bicho ahí en el cuerpo pegado sí de hecho de hecho hay veces bueno más que reacción claro como tiene anticoagulante o tiene una garrapatilla para chuparte la sangre hay veces que ni te enteras y nos pasó que de repente te quitas la bota y tienes una mancha en el calcetín de sangre ay y y pues bueno está la sí 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 no o sea que no te enteras es decir tienes que revisarte ¿son grandes? no bueno tienen la capacidad de elongación y acortamiento brutal entonces si se acortan son súper chiquitinas y se estiran se hacen pero bueno tú cuando la tienes ahí pegadita pues yo que sé como dos falanges un gusanito así y pues bueno están ahí también están en el borde de la hoja pero vamos ya os digo que no transmite ninguna enfermedad no tiene ningún problema se la quita se despega y y entramos en el mundo orangután aquí en Danum Valley es donde se les ve bien porque bueno como siempre vas con un guía ellos están en contacto y y tienen tienen varios ejemplares medianamente cerca de donde te quedas con lo cual pues eso si no lo ves por la tarde lo ves por el día siguiente por la mañana pero más o menos cuando alguien les ve oye que están y no sé dónde ya sabéis si habéis hecho algún tipo de excursión de estas pues entre los guías se hablan y entonces orangután significa gente de la selva orangután y esta lámina es una de las primeras representaciones gráficas publicadas del año 1718 y entonces esto se supone que es un no es que no es que este Daniel Beckman dibujase a un compañero suyo de aventuras sino que quiso dibujar a una orangután y le salió eso si bastante humanoide y entonces aquí en Danum Valley se lo ve bastante bien de hecho tuvimos bastante suerte vimos varias hembras macho vimos sí de hecho prácticamente yo creo que los tres días que estuvimos los tres días vimos más cerca o más lejos pero pero yo creo que los tres días que estuvimos vimos este es el macho que le tuvimos pues os diría que poco más que de aquí a la esquina y la verdad es que nada apenas ni nos miró y estaba ahí comiendo y vamos de hecho estuvimos casi una hora con él viéndole y nos fuimos y le dejamos se movió un poquitín pero si la verdad es que a este macho le disfrutamos a placer y luego varias hembras a mí personalmente me sorprende las caras porque de uno a otro son completamente distintos quiero decir como igual de rápido que tú reconoces a una persona por la cara porque obviamente nos las vemos todas muy distintas pues se rebrancutan yo los tres o cuatro que vimos así bien vistas las hembras pues me parece unas caras que no tienen nada que ver esta con esta o con la del macho que bueno el macho como tiene también esas 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 ampliaciones de piel en la cara pero bueno que incluso las hembras pues entre esta y esta esta tiene la cara más larga o más chata sí me pareció ahí como muy me pareció curioso y aquí bueno ahí tenéis así un poco de info de las tres especies de orangután la que mejor está es la de borneo y esta tapanulensis ha sido la última en descubrirse y está un poquito pues casi ahí al borde del colapso y luego bueno dentro de la dentro de los de borneo hay tres subespecies nosotros vimos la más la más pequeñita que es esta la morio pero bueno que también es como la más abundante sí 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 porque tienen también distinta distinta forma las caretas otro endémico que también está que también está amenazado que bueno que de hecho está en peligro es el jibón de borneo vimos nada más que este pero también muy chulo verle cómo se desplaza a toda velocidad y luego en el paseíto nocturno de Danum Valley pues de estas seguimos con rareza de borneo de grana voladora tiene entre las membranas interdigitales bueno aparte que tiene las patas muy grandes y las membranas interdigitales súper desarrolladas con lo cual ella salta y abre las patas y planea planear que es todo lo que hace borneo siempre el lagarto volador no vuela la rana voladora no vuela planea el colugo tampoco vuela planea son planeadores que por cierto también le vimos al lagarto este que estira las coctillas y da un saltito y también vuela no le pillamos en la foto pero y estas estaban abajo son ranas que actualmente están en el arborio pero habían bajado un sarco a reproducirse y ahí estaban con sus cosas de rana y otros habitantes de la noche y luego pues tuvimos una suerte contra todo pronóstico de que el día que nos íbamos de de Danum Valley porque esto ya es en la pista de salida dimos una curva en ese viaje de dos horas y media y el elefante el elefante el elefante claro para el coche y bueno pues hay regalito de despedida ahí nos salió el elefante sí, sí o sea esto sí que fue vamos es decir no contábamos con ello para nada es que es que es una de las características del elefante de Borneo sí que la cola de hecho es terapia especialmente larga porque si buscáis fotos por ahí es larga pero no llega a tocar el suelo pero si en la descripción de la especie se dice que en algunos ejemplares llega a tocar el suelo como es el caso de este que la arrastra y nada pues muy chulo como os digo nos salió nos salió como de este lado caminó un poquito de camino se cruzó y y cogió como otro caminillo que había aquí ya se metió en la selva pero super chulo la verdad es un metro y pico más bajo que el africano pero bueno claro sigue siendo un elefante los machos sí luego como siempre pasa hay un grupito de hembras con crías y demás pero pero los machos suelen ir solos sí y luego ya nos vamos a la última parada con palmeras que prácticamente hacen cumbre y aquí tú llegas hasta Semporna y también te recogen en una barca y te meten a las islas porque es una zona de estas de snorkel super chula que realmente lo es porque snorkel y de eso no hay foto pero tenés un montón de peces en la residencia muy chulo y pues bueno esto es un poco el aspecto que tiene esa zona de Semporna y hay como muchas islitas chiquitinas que muchas de ellas no vive nadie y mucho rollo de esto de palapa sobre sobre el agua sí para fitos no para la paz en marea baja pues hay población local que va ahí a a marisquear eso es y eso pues muchas pequeñas islitas entonces esto por ejemplo es la isla de Sipadán que es donde haces snorkel que también es super chula entonces tú llegas aquí y todo alrededor de la isla tiene todo arrecifes todo barrera de coral con lo cual bueno pues te haces un par de paradas en la zona norte en la zona sur y pasas ahí el día no se puede recorrer la isla porque está militarizada porque hace relativamente poco no recuerdo el año pero hace no mucho hubo hubo unos piratas que asaltaron la isla y cogieron unos turistas de rehenes y bueno se lió no recuerdo la fecha pero en tiempos recientes entonces desde aquella desde aquella película la zona está super militarizada entonces siguen recibiendo turistas para que vayas al buceo pero tú llegas a la isla y no te dejan moverte de allí que sí porque bueno tiene bastante buena pinta para si te hubieses podido dar una vuelta a ver cosas pero no no hay esa posibilidad y esto es la isla de Mabul que es donde te alojas y donde enlazamos con otra realidad que todavía no hemos visto pero que vamos a ver ahora que la vez que también flipamos bastante bueno pues por un lado con la precariedad y sí que es cierto que bueno la isla de Mabul es una isla pequeña bastante poblada y bueno pues no hay calles tú vas por ahí son caminejos y y bueno pues sí hay algunos elementos así culturales curiosos como que tú vas por ahí y así a la villa del camino pues hay un cementerio bastante diferentes a los nuestros se ve que a este le gustaba el cast de naranja y sí les ponen como trapitos no sé si para que no el pepe el sol en la cabeza o bueno la religión dominante es la musulmana pero bueno sigue habiendo también mucha influencia de su cultura tradicional e indígena y demás o sea que bueno un poco de mezcolanza así que pues eso te cuentas de cementerio algunas chicas pintadas con la cara de amarillo que desconocemos un poco a que atiende pero bueno o sea como parte así de elemento cultural local pues también está está chulo conocer en pocas lo vimos pero sí había algunas pintadas de amarillo y esta realidad que es bastante impactante porque tú llegas allí y este es el paranormal entonces te llevan a bucear a esa isla paradisiaca que es una pasada pero bueno también tienes esto montones de ropa que bueno a mí nos sorprendió porque quizás aquí estás más acostumbrado a unos plásticos o un tal y no ves ropa pero ya había ropa en cantidades y gentes niños que usan las botellas como flotadores entonces ellos cada día van a esta maravillosa playa se ponen las botellas para jugar como si fuesen manguitos para flotar y obviamente luego van los brazos y se van y hay que dar la botella para el siguiente pues muy curioso el cementerio con la botella de Fanta Naranja y el trapito en la cabeza pero lo estás viendo así hay un buenil de martinete ahí sí entonces pues lo que os decía en Borneo constantemente estás entre que muy bien pero que ojo porque hay otra realidad que es esta o sea ya no solo es el tema de que te muevas por allí y seas consciente de que lo han arrasado plantando palmeras para aceite de palma sino que en los dos o tres pueblos o núcleos pueblo o ciudad en donde hemos estado pues ahora vais a ver y y Mabul pues esto es y montones de estos que cada poco en cada caminejo pues es su creación de residuos y de hecho tristemente muchos les llegará por el mar pero luego tú les ves que se toman un batido o lo que se tomen y cuando se les acaba al suelo así que bueno si los que ya habéis hablado conmigo del viaje de Borneo ya sabíais esto esto es una calle cualquiera vale la Haddad es el pueblo este donde os digo que te recogen para ir a a Danum Vale pero claro tú vas tan contento a verlos a Danum Vale y tienes que hacer noche aquí porque te recogen el día siguiente y vamos a dar una vueltita y claro pues que decir se te queda una cara un poco torcida ya siento que es decir no son imágenes muy agradables pero esto es el puerto de la Haddad y es la realidad así que bueno aunque sea el final había que meterlo imagino no bueno el agua ya está aquí en realidad esto se llama la playita ellos tienen aquí la lonja del pescado y por aquí bueno hay más fotos por aquí llegan las barquitas y aquí están abriendo el pescado y haciendo su reparto su venta y ellos pasan por aquí sin mirar es decir imagino también que como un poco de manera de sobrevivir a aquello porque si tú vives ahí y todo el rato eres consciente de donde estás pues te vuelve esta lumba con lo cual pues ellos viven ahí yo creo que ni lo ven lo obvian y siguen con su día a día como si no pasase nada porque claro y qué vas a hacer te tocó vivir ahí pues entonces otra muestra de que ellos viven un poco ajenos esto es una zona como de food trucks que estaban digamos como por aquí food trucks y ellos estaban aquí pues bueno con sus teléfonos móviles tomándose un álbum sociabilizando también aquí nos pidieron foto ah foto no sé qué de tal jesus jesus me decían a mí y entonces pues nada foto con jesus foto con jesus pero claro detrás de todo esto que por ahí asoma o sea están sentados aquí ajenos a su realidad porque eso ellos están aquí sentados y esto es detrás así que bueno pues quiero decir este es el viaje a borneo sí pero bueno pues ahí está sí pero esta es la realidad del viaje a borneo bastante increíble el nivel de basura entonces obviamente habéis visto ves bichos impresionantes y los y los árboles la selva no se queda el día volvadora y que todavía conserva cosas que son una pasada que solo ves ahí pero bueno que lo que queda empieza a quedar en zonas como muy aisladas entonces son casi pequeños oasis que van quedando y y entre la sí 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 pero en cuanto vas a que no se comparen un poquitín con otras zonas tropicales así tipo costarrica porque podría hacer competencia tienen más más futuro ahí que en las parmes sí totalmente y sobre todo porque ves cosas que no ves en ningún sitio que decir las rafflesias que son una pasada que decir todo son cosas que no ves más pero bueno pues tienen esa realidad y muchas gracias en malayo y y y